Bueno, pues vamos ya a dar el comienzo a esta cuarta conferencia de los últimos miércoles de este curso. Las conferencias, como saben, están enmarcadas en el lema general llamados a la santidad en el año de la misericordia. Dentro del ciclo, las conferencias de los miércoles están en el ciclo de la espiritualidad en las etapas de la vida. Antes de la oración, pues continuar disculpando a don Sebastián Alós, presidente de la Comisión de Espiritualidad, que por motivos de salud, pues continúa sin poder estar con nosotros. Después de la oración, don Juan Andrés Talens, presidente de la Comisión Diocesana de Familia y Defensa de la Vida, hará la presentación del ponente de hoy, don Juan de Dios Larru Ramos. Y vamos ya a pasar a la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel. Vamos alegres a la casa del Señor. Para celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el Palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Hoy, como el tema es la espiritualidad de la familia, nos unimos al sufrimiento de todas las familias que sufren la cruz y la persecución a causa de su fe. Y también nos acordamos en nuestra oración de todas las familias que han muerto en el Ecuador. Lo hacemos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Bueno, pues ahora don Juan Andrés hará la presentación del ponente. Bueno, tengo la alegría de presentar a mi decano. Quizás más conocido que yo, pero de todas formas está bien que se haga así. Porque yo a Juan de Dios lo conozco ya hace muchos años. No es una cuestión simplemente de coincidencia académica. Conozco a él, conozco a su familia. Sé que conozco a los fundadores de la congregación a la cual pertenece. Él es sacerdote religioso de la congregación discípulos de los Corazones de Jesús y María. Cuyo fundador, el Padre Luis de Prada, tiene mi edad más o menos. Y cuyo superior general fue mi compañero de estudios en Roma, José Noriega. O sea, que nos conocemos hace mucho tiempo por muchos motivos. Puedo decir que Juan de Dios, sobre todo, es un hombre de Dios. Esta congregación de los discípulos es una congregación muy reciente, se llama confloreciente, con una clara vocación intelectual de todos sus miembros y de un gran servicio a la Iglesia, en particular en el Instituto de Juan Pablo II. Desde el principio han estado muy vinculados, ya aquí en Valencia, cuando empezamos hace tantos años, como en Roma, donde José Noriega ha estado allí. No es ahora el vicepresidente, pero lo ha sido. Y el actual vicepresidente, José Granados, pues también es de la congregación de los discípulos de Jesús y María. Bueno, por lo tanto, por vocación personal y por vocación, digamos, institucional, Juan de Dios pertenece a la teología que está investigando desde hace años ese gran bien para la humanidad que es la familia cristiana. Nadie mejor que él, pues, para aquí en Valencia podernos hablar del tema que se va a desarrollar. Además, también conozco que su familia está muy vinculada a Valencia, aunque él es de Madrid, esos padres son de procedencia del País Vasco, si no me equivoco, pero tiene un tío, Cartujo, que está aquí en Portaceli, si no me equivoco, ahora ya no, pero ha estado muchos años, lo conocí aquí, y una tía oblata de Jesucristo, su muy eterno sacerdote. Una congregación también muy unida a Valencia, como sabéis, por don José María García La Higuera y esta fundación que sigue viva aquí, junto al seminario de Moncada, rezando especialmente por nuestros seminaristas y nuestros sacerdotes. Por tanto, Juan de Dios y Valencia van muy unidos por muchos motivos. Nada más, el currículum, pues, sabéis, es impresionante, él es ingeniero industrial, ha sido ingeniero antes que fraile, como dice el refrán, y además doctor en teología, es además catedrático de moral fundamental en San Damaso, en Madrid, ahora mismo decano también del Instituto Juan Pablo II, profesor de la sección especial del Instituto Juan Pablo II, profesor de moral fundamental en San Damaso, aquí en Valencia, en el Instituto Juan Pablo II, ha sido profesor de moral de la persona, es profesor de ética, coordinador del bienio de licenciatura, en fin, un montón de cargos académicos que avalan un currículum, pues, también impresionante, con más de 70 artículos científicos publicados, cuatro monografías y cinco libros editados. Bueno, pues, si queréis más información, lo podéis pedir después, creo que como esto, pues, sobra, lo mejor será que lo escuchemos directamente, porque seguro que va a desarrollar el tema, por lo tanto, maravilloso, ha publicado este libro, supongo que lo tenéis ahí en la entrada, precisamente sobre espiritualidad matrimonial y familiar, y cuando me preguntó Rafael Plá, a ver, ¿quién podía daros la charla de espiritualidad familiar este año? Digo, bueno, no hay ninguna duda, ¿eh? Así que ahora me callo y tenéis con vosotros al profesor, doctor, padre Juan de Dios Larruz Ramos. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Gracias también a don Rafael por la invitación y por poder estar esta tarde aquí con ustedes para hablar de este tema de la espiritualidad conyugal y familiar. He escrito un texto, pero creo que me voy a prescindir de él para, a riesgo de ser un poco más disperso, comentarles, como veo yo, la cuestión de la espiritualidad conyugal y familiar. En primer lugar, y como introducción, decirles que la espiritualidad conyugal y familiar ha estado siempre presente en la Iglesia, como no puede ser de otra manera. El Espíritu Santo siempre ha suscitado y ha obrado y actuado en el corazón humano, siempre dirigiéndolo hacia Cristo y siempre dirigiéndolo hacia la santidad. Y por lo tanto, hay tantas y tantas personas que a lo largo de los siglos han vivido esta espiritualidad, que podríamos decir es la espiritualidad común de todos los bautizados, la más corriente, la vocación al matrimonio y la familia, santificándose en las relaciones constitutivas, que hablaremos después de ser esposos, de ser padres, de ser hijos, de ser hermanos. Y por lo tanto, nos acercamos a la vida común de los cristianos para comprender mejor cómo Dios actúa, cómo está presente Dios en la vida cotidiana de los fieles cristianos y también de las personas normales que quizás sin tener una gran fe, pero viven honestamente, viven buscando siempre una plenitud, porque todos queremos ser felices. Todo hombre quiere ser feliz y el camino de la felicidad es un camino que no es sencillo, pero que no deja de estar siempre presente en la vida de los hombres. Como introducción y marco histórico, me ciño ahí en la introducción a lo que es, podríamos decir, el último siglo, el último siglo de historia, que ha visto como un renacimiento, podríamos decir, un florecimiento de la espiritualidad conyugal y familiar. Como primer jalón, mojón de este florecimiento, hay que situar la encíclica de Pío XI, Cástico Nubi, publicada el 31 de diciembre de 1930. Una encíclica que va a suscitar en toda la Iglesia lo que podríamos denominar un florecimiento de movimientos de espiritualidad conyugal. Se debe fundamentalmente a que es una encíclica dedicada al matrimonio y que va, digamos, a redescubrir de algún modo que el matrimonio es una vocación. No es que no lo supiera la tradición de la Iglesia, pero el Papa Pío XI lo va a recordar y va a insistir en ello. Y no solamente es una vocación, sino que es una vocación a la santidad. Habría que remontarse tiempo atrás para valorar la novedad que tienen estas afirmaciones, porque no siempre se ha entendido el matrimonio como una vocación. A lo largo de la historia, pues parece incluso todavía hoy, cuando un joven les pregunta si tiene vocación, se asusta porque cree que le estás preguntando si tiene vocación al sacerdocio o a la vida consagrada y parecía que esa era la vocación. Los demás, pues los demás fieles no parecían tener vocación porque no tenían una vocación específica y concreta o más concreta, más especial. Y una vocación a la santidad que, como saben después, el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Lumen Gentium y en la Gaudia de Tespés, recordará con fuerza. La encíclica de Pionce se sitúa en un contexto, como saben, en 1930, en Europa, entre los dos conflictos bélicos y en un momento en el que ya empieza a experimentar la Iglesia un cierto ataque a la institución matrimonial, sea por la introducción de los métodos anticonceptivos, sea por el ambiente, digamos, después de la primera revolución sexual del siglo XX, donde empieza, digamos, a percibirse que hay una oscuridad sobre el tema del matrimonio. La encíclica que recuerda, sobre todo, los bienes del matrimonio, siguiendo la doctrina de San Agustín sobre los tres bienes del matrimonio. Ya saben que en la antigüedad el matrimonio no siempre fue visto como un bien por los dualismos antiguos, paganos, que influyeron en el cristianismo. El cristianismo tuvo que defender la bondad de la sexualidad, la bondad del cuerpo, la bondad del matrimonio, frente a las doctrinas gnósticas, maniqueas, dualistas, que consideraban que la carne era contraria al espíritu y, por lo tanto, que el cuerpo tendría que, digamos, no formar parte de la santidad. Una primera conclusión de todo aquel debate y que ya nos puede ayudar esta tarde es que para el cristianismo espiritualizar la vida nunca es descorporizarla. El cuerpo no es una realidad a someter, no es una realidad a esclavizar, porque el cuerpo no es ni la cárcel, ni la prisión, ni la tumba del alma, sino que es una realidad profundamente buena, creada por Dios y una realidad a transformar. El cuerpo humano es un cuerpo destinado a la gloria y, por lo tanto, el cuerpo va siendo progresivamente transformado para llegar a ser templo del espíritu en la gloria. Esta encíclica de Pío XI va a suscitar diversos movimientos matrimoniales, conyugales, que duran hasta hoy. Entre ellos podemos recordar equipos de Nuestra Señora, fundado por Enrique Afarel, en Francia. Este padre, este sacerdote francés, en París, empieza a reunirse con algunos matrimonios y leen la encíclica juntos y, leyendo la encíclica, pues poco a poco van a ir descubriendo que hay una novedad y que esa novedad hay que vivirla, esa vocación a la santidad, al matrimonio, y hay que transmitirla a los demás. Y poco a poco se va formando lo que es hoy todavía, como saben, el movimiento de equipos de Nuestra Señora. Un equipo que nace de la lectura de esta encíclica y que se van formando equipos de matrimonios, pequeños grupos que se van reuniendo cada mes con una regla de vida, con cuestiones muy concretas que les ayudan a vivir el amor en Cristo, en su matrimonio, hacia la santidad. Poco a poco el padre Caffarel va desarrollando una pedagogía, quizá alguno de ustedes pertenezca al movimiento y yo aquí no voy a intentar hacer una historia que ya nos llevaría también una conferencia sobre el mismo. Yo acompaño algunos equipos de Nuestra Señora en Madrid y conocen la pedagogía de la sentada, el deber de sentarse, la oración conyugal, la oración familiar, los puntos de esfuerzo, así los llama el padre Caffarel, que ayudan a que el matrimonio verdaderamente viva efectivamente su vocación como una vocación a la santidad. El movimiento familiar cristiano es otro movimiento que surge en estos años, esta vez en Buenos Aires, en Argentina, con el padre Richards y el matrimonio llorente, que poco a poco, también de una manera semejante a equipos de Nuestra Señora, a raíz de la encíclica, van a ir organizando en América, pero después se irán extendiendo todos estos movimientos a distintas partes del mundo, lo que es la novedad de la encíclica. Los grupos de espiritualidad familiar, también en Italia, fundados por Giovanni Colombo, la Domus Christiane, también fundada en Italia por Giovanni Rossi, en fin, empiezan a aparecer sucesivamente como diferentes movimientos de espiritualidad conyugal que van a llenar la vida de la Iglesia de ese espíritu de renovación que va a ir poco a poco preparando el concilio Vaticano II. Como saben, el concilio comenzará 30 años después, estamos en el año 31, 31 de diciembre del 30, es una encíclica que publicada ese día, verán que para algunos está publicada el año 30, para otros el año 31, porque, en fin, publicar una encíclica el 31 de diciembre pues da lugar a esta ambigüedad, depende de la edición que coja uno, así ve una fecha u otra. Y en estos 30 años prácticamente se va a ir como renovando la concepción del matrimonio en la Iglesia, se va a ir preparando lo que va a ser después la renovación del concilio Vaticano II. Aparece una teología del laicado y van apareciendo reflexiones sobre el tema del matrimonio en distintos niveles, en la filosofía y en la teología cristianas, profundizando en lo que es el matrimonio, el matrimonio como sacramento y el matrimonio como vocación. Y así podríamos llegar, llegamos al concilio Vaticano II, que es el gran evento de la Iglesia en el siglo XX, que va a suponer, como saben, una renovación de toda la espiritualidad matrimonial y de una renovación de lo que es la visión de la Iglesia sobre el matrimonio. Una visión menos jurídica, más personalista, una visión que centra, digamos, la vocación del matrimonio en el amor. Esa definición de la Gaudium et Spes, de que el matrimonio es una comunidad, una íntima comunidad de vida y amor, va a ser, en este sentido, significativa. La Gaudium et Spes, como saben, es el último documento del concilio Vaticano II, aprobada en noviembre de 1965. Es una constitución pastoral y los números 47 y 52 están dedicados al sacramento del matrimonio. Junto a esta visión, más centrada en el amor y más personalista, la otra gran aportación del concilio Vaticano II es la afirmación casi solemne de la vocación universal a la santidad de todos los fieles, de todos los cristianos y, por lo tanto, de los matrimonios también. Utiliza, por lo tanto, el concilio Vaticano II un concepto de vocación inclusivo. La vocación no es exclusiva de algunas personas en la Iglesia, sino que todos los cristianos, por ser bautizados, estamos llamados a la santidad. La llamada a la santidad tiene su raíz en la consagración bautismal y la santidad es la perfección de la caridad que se recibe en el bautismo como una semilla y que está llamada a dar fruto en la vida cristiana a través de la santidad como plenitud y culmen de la vida cristiana. Después del concilio Vaticano II, como segundo momento, después de Cásticón Nubia, aparece la etapa del posconcilio que está marcada por la crisis, sobre todo la crisis del 68, lo que supone la revolución sexual del 68, es una generación que ya no ha vivido la guerra mundial y que rompe, de alguna manera, con la generación anterior, una revolución que, tanto en París como en Praga, supone una explosión, podríamos decir, de la libertad, prohibido prohibir, y una exaltación, digamos, del amor libre y de la libertad sexual, el sexo seguro, unido a distintas ideologías y movimientos de liberación. Es precisamente en ese año, si la revolución en París, como recuerdan, es en mayo, pues pocos meses después, el 25 de julio del 1968, el Papa, ahora Beato Pablo VI, publicaba la encíclica Humane Vite, una encíclica que está como en el ojo del huracán de esa revolución sexual y que va a provocar verdaderamente una crisis en la Iglesia, no solamente en la espiritualidad matrimonial, sino en toda la Iglesia. Una encíclica que va, digamos, a poner en crisis la espiritualidad conyugal porque toca un punto que es central para la conyugalidad, que no es otro que la apertura a la vida. Si verdaderamente el amor conyugal está abierto a la vida, como entender que el amor conyugal es radicalmente fecundo, como entender el término paternidad responsable, afecta, lógicamente, al modo de vivir de muchos matrimonios que quedan un poco confundidos porque, bueno, pues se interpreta la encíclica de muchos modos e incluso, como saben, es rechazada por parte de incluso el interior de la Iglesia. Y esto provoca, lógicamente, una crisis de la espiritualidad conyugal porque hay un punto de la conyugalidad que no se sabe vivir, que es problemático y que dificulta la vida de los cónyuges y que verdaderamente genera una crisis que no es solamente, ya digo, de la familia y del matrimonio, sino también de las vocaciones en general. Es una época de una gran secularización tanto de la vocación sacerdotal como de las vocaciones consagradas y hay como una ola de secularización en la Iglesia interpretando, digamos, que esta relación entre la Iglesia y el mundo ha de leerse según un espíritu de mundanización de la Iglesia. La Iglesia se tiene que acercar al mundo y algunos interpretan que lo tiene que hacer, digamos, mundanizándose. Creo que tendríamos que esperar al pontificado de Juan Pablo II para que veamos cómo esta crisis verdaderamente se supera y no solamente se supera, sino que junto a la, digamos, al florecimiento de la espiritualidad conyugal, el Papa Juan Pablo II, como el Papa de la familia, así ha sido llamado, va a unir la espiritualidad conyugal y familiar. Caro Huetigua había vivido, como saben, la Segunda Guerra Mundial con mucha intensidad y siendo un joven sacerdote en el año 48-49, cuando empieza a trabajar primero con los jóvenes, después con los novios, después con los matrimonios y después con las familias, el que había quedado sin familia, había quedado huérfano, pues siendo un joven sacerdote aprendió a amar el amor humano. Esa es la expresión que define, podríamos decir, una vocación dentro de su vocación. Él descubre como una especial llamada a dedicarse al amor humano, a aprender y enseñar el amor humano y poco a poco con el trabajo pastoral que realiza con los novios y con los matrimonios y las familias fundan un movimiento que recibe distintos nombres y que finalmente se va a llamar Esrodovisco, que es un ambiente, una atmósfera donde pueden verdaderamente hablar de lo que más llevan en el corazón estos matrimonios, estos novios, estas familias, que no es otra cosa que el amor humano. Los libros que escribe Caro Huetigua en el año 59 escribe Amor y Responsabilidad, el año siguiente esa pequeña obrita El Taller del Orfebre y después poco a poco seguirá vivamente los trabajos del Concilio Vaticano II, como saben, como peritos, singularmente en la Gaudium et Spes y después seguirá también la publicación de Humane Vite y comentará en la Universidad de Lublin donde el ex profesor de ética con sus compañeros como recibir la encíclica le han conducido digamos casi providencialmente a ser un hombre que ha vivido la espiritualidad conyugal y familiar desde su juventud sacerdotal y por lo tanto a través de las catequesis del amor humano y de la teología del cuerpo que él empieza a escribir en Cracovia en aquellos años después de Humane Vite el año 79 propone a toda la Iglesia no solamente las catequesis sino también convoca un sínodo sobre la familia en el año 80 fruto del cual aparece la exhortación apostólica posinodal familiares consorcio y este cuerpo de catequesis que se conoce así como catequesis sobre el amor humano teología del cuerpo que encierra una profunda novedad en cuanto a su metodología él se acerca a la verdad del hombre como varón y mujer desde una circularidad entre la revelación divina y la experiencia humana es un papa que por su formación filosófica dentro de una cierta corriente fenomenológica valora la experiencia y entiende que la Iglesia tiene que iluminar la experiencia del amor entre el hombre y la mujer la experiencia del matrimonio la experiencia de la familia y así nos hablan las catequesis de las experiencias primordiales originarias humanas la unidad la soledad la desnudez el pudor todas ellas experiencias que permiten como iluminar el misterio del hombre a la luz de la revelación divina fundamentalmente de los tres grandes misterios de la revelación divina la creación la encarnación y la resurrección de la carne son los tres misterios que él va como a iluminar como si fueran tres focos sobre el misterio del hombre de ese modo el papa Juan Pablo II creo que va a relanzar la espiritualidad conyugal y familiar y se viven años de verdadero renacimiento de las familias sin con no pocas dificultades por los tiempos que vivimos consecuencia de la revolución sexual posteriormente otro paso de esta pequeña historia es el pontificado de Benedicto XVI que como saben fue quizá el mayor colaborador y el más estrecho colaborador del papa San Juan Pablo II como a través de sus encíclicas sobre todo Deus Caritas Es una encíclica dedicada a expresar que el amor tiene una lógica unitaria que entre el eros y el agape no hay una dicotomía sino que la lógica del amor es profundamente unitaria y como la máxima revelación de Dios es que Dios es amor y por lo tanto como el hombre está llamado al amor y ha de aprender a mal y esa es digamos la esencia del cristianismo la novedad del cristianismo que no es una idea sino el acontecimiento de un encuentro con Cristo que ama al hombre y le invita a responder y después también con la encíclica Caritas in Veritate la caridad en la verdad que muestra también como el amor tiene una dimensión social y renueva con esa encíclica la visión de la doctrina social de la iglesia y la vocación podríamos decir educativa y social de la familia el Papa Benedicto XVI que este tema del amor lo había siempre digamos aprendido y estudiado tanto en San Agustín como en San Buenaventura aunque él como cuenta en la biografía que publicó de él Alfred Lappel esta encíclica de Eus Caritasés tiene probablemente su origen su raíz en el primer trabajo teológico que hizo Joseph Ratzinger que fue traducir las cuestiones disputadas de Caritate de Santo Tomás de Aquino porque el mentor suyo en el seminario había conocido la traducción que había hecho Edith Stein sobre las cuestiones de Veritate de Santo Tomás sobre la verdad y le propuso a Joseph Ratzinger traducir al alemán del latín estas cuestiones de Santo Tomás y él dice en la biografía que desde entonces el tema del amor le interesó enormemente y quiso siempre profundizar en él el Papa Emérito en este sentido siguiendo siempre la teología de San Agustín entiende que el camino de la caridad es el camino para ver a Dios esa esa trayectoria existencial de San Agustín que le conduce a la conversión él buscaba a Dios y lo buscaba en las criaturas yo te buscaba afuera como dice en las confesiones y tú estabas dentro de mí o hermosura tan antigua y tan nueva y como a través de ese camino de la interioridad ese camino que que le permite como ascender hasta la fuente del amor que es la Trinidad en ese camino de la interioridad y de la intimidad que guía digamos toda la conversión de San Agustín San Agustín descubre el amor San Agustín que es el teólogo del deseo el deseo siempre nos lleva a desear algo es una atracción hacia el bien y San Agustín descubre que la verdad del deseo no está solamente hacia donde nos dirige sino de donde nace y por lo tanto la gran intuición de San Agustín es que el amor precede al deseo esto también creo que tiene una gran actualidad para lo que significa la espiritualidad conyugal y familiar en cuanto que la espiritualidad conyugal y familiar tiene que enseñar a amar y enseñar a amar significa enseñar a desear la pedagogía del deseo en un mundo que lo absolutiza y que es muy importante saber que nuestro deseo nace de un amor de Dios que nos precede y por lo tanto el deseo ya es respuesta a un amor que nos precede por último en este breve recorrido histórico hemos de señalar la exhortación que acaba de aparecer del Papa Francisco a Moris Letitia recientemente publicada y que como saben en el último capítulo en el capítulo noveno nos habla de la espiritualidad matrimonial y familiar en ella nos recuerda con esta singular fenomenología en este singular lenguaje que tiene el Papa Francisco de penetrar en lo humano que la espiritualidad conyugal y familiar está hecha de gestos y acciones cotidianas es una espiritualidad de la vida ordinaria y que se compone de tantos y tantos pequeños gestos de amor de oblación de ternura que llenan la vida familiar también por supuesto de las crisis de los dolores de los sufrimientos de los rechazos de amar y no ser amado que conlleva el drama de la existencia de las familias destaca en este capítulo la importancia de la oración en la familia la importancia de la generación y de la educación de los hijos la importancia de la hospitalidad y de la comunión familiar como camino de santificación de la vida ordinaria así podríamos resumir sintéticamente lo que ha sido este último siglo que como ven no ha dejado de interpelar a la iglesia hemos recorrido algunos mojones de su magisterio pero podríamos decir que la iglesia no ha dejado de hablar de este tema en diferentes documentos en diferentes ocasiones como de una manera insistente incluso creciente si uno consulta el inquiridion de la familia que es una enciclopedia donde se guarda o se conserva todo lo que ha dicho la iglesia sobre la familia veremos que en el siglo XX hay como en fin un crecimiento exponencial de todo lo que la iglesia a través de su magisterio ha dicho sobre el matrimonio y la familia señal inequívoca de que cada vez la iglesia ha percibido que la vía del matrimonio y la familia no es una vía entre otras sino que es la primera entre todos los caminos que debe recorrer la iglesia hoy acercarse al matrimonio y la familia para iluminarla desde dentro en su camino hacia la santidad el segundo punto de la conferencia quiere ir como al corazón de la espiritualidad conyugal y familiar que es el amor el amor entendido como una vocación vivimos hoy como saben y como ya recordó también Benedicto XVI una época en la que no es fácil hablar del amor es un término polisémico y un término que está hoy interpretado desde la cultura que vivimos incluso desde las ideologías que nos amenazan está digamos como interpretado de un modo que no es del todo cristiano podríamos decir es la interpretación romántica del amor que asola al hombre contemporáneo y que identifica el amor con la emoción el amor y la experiencia humana en general se identifica con el sentir y es un sentir digamos irreflexivo uno vive según siente y es el sentir la verdad del amor el amor es lo que siento en cada instante y de ese modo reduciendo podríamos decir la verdad del amor a una pura emoción se hace incapaz de construir la vida de las personas porque en fin si yo soy sacerdote si siento el sentimiento de ser sacerdote pues seré sacerdote mientras sienta que me atrae ser sacerdote pero si cuando salgo de aquí pues ya veo que no me atrae pues en fin pues cuando llegue a casa le diría al superior que me marcho porque ya no siento la atracción de ser sacerdote ya no me gusta y así pues hay tantas personas digamos que como veletas son volubles al bur de los sentimientos o de las emociones que trazan su vida indudablemente que el amor es una emoción es un sentimiento pero es más es mucho más para la visión cristiana del amor y por eso evangelizar el matrimonio y la familia supone superar este cortocircuito cultural del amor que cuando hablamos del amor hay que tener mucha atención a ver qué es lo que entienden los interlocutores porque fácilmente se puede entender o lo contrario de lo que uno está diciendo o otra cosa de lo que uno dice y por lo tanto salimos todos muy contentos porque nos han hablado del amor pero no nos hemos enterado de nada de lo que es el amor cristiano el amor cristiano es fundamentalmente un amor que tiene su origen en Dios esta es la verdad fundamental que quiere decir que es algo que Dios ha revelado o si quieren que Dios nos ha amado primero que Dios es amor y por lo tanto que para poder ver lo que es el amor el amor se convierte en una fuente de conocimiento divino Dios nos ha amado primero y por lo tanto nosotros vivimos siempre el amor como respuesta a un amor que nos precede esto es la experiencia básica humana hay alguien que me ha amado primero no solamente Dios sino nuestros padres y por lo tanto ser hombre significa ser amado ser amado por Dios esta diferencia fundamental entre el amor de Dios y el amor humano impide digamos que endiosemos el amor humano o que lo idealicemos es decir lo que yo siento no es Dios Dios es amor pero mi amor no es Dios lo que yo siento no es divino en el sentido fuerte de la palabra esta diferencia entre el amor divino y el amor humano genera siempre esta diferencia que hace que nosotros vivamos siempre el amor como una respuesta como una respuesta por lo tanto el amor siempre viene de otro y yo responde a él no está centrado en mí mismo no es lo que yo siento en este momento no es lo que mi corazón me dice no es hacia donde el corazón me lleva sino que el amor es una respuesta a una iniciativa divina y esto es lo que significa que el amor es una vocación Dios llama al hombre por su nombre y el hombre ha de responder a esa vocación al amor que Dios le presenta una vocación que siempre concreta porque siempre digamos un camino un camino por el que Dios se va a ir revelando al hombre y le va a ir enseñando a amar como un sabio pedagogo esta experiencia del amor que está en el corazón del matrimonio y la familia es importante profundizarla sobre todo porque nos encontramos hoy digamos con un sujeto que debido a esta interpretación romántica del amor es un sujeto fundamentalmente emotivo un sujeto débil un sujeto si quieren emotivo en lo interior y utilitario en lo exterior y por lo tanto el amor cristiano es capaz de generar una persona el amor es generativo y el amor cristiano es capaz de generar una persona amor es nombre de persona y por lo tanto se trata de generar al sujeto cristiano creo que este es el gran desafío que tiene hoy la espiritualidad matrimonial y familiar generar y generar un sujeto no un sujeto emotivo no un sujeto débil sino un sujeto cristiano un sujeto maduro que responde a la vocación a la que Dios le llama y responde con un don de sí con una totalidad en su vida el camino de la vocación al amor porque la vocación es un camino no es un instante está digamos jalonado por cuatro experiencias que voy a describir brevemente la filiación la fraternidad la esponsalidad y la paternidad y la maternidad todo hombre está llamado a ser hijo a ser hermano a ser esposo y a ser padre y madre este es el camino de la vocación al amor que se vive en el matrimonio y la familia a partir del amor esponsal se generan los hijos y se establece así digamos una interrelación entre las personas que están vinculadas por ese afecto de pertenencia mutuo y que digamos entrelaza estas cuatro experiencias humanas fundamentales la primera de ellas genéticamente hablando cuando en la vida de la persona es la filiación todo hombre es hijo esta filiación es digamos la primera experiencia que cada uno de nosotros vive en la familia y que es básica y es básica porque es una experiencia de creaturalidad y es una experiencia que está unida como saben a lo que significa el don del bautismo somos hijos y algunos de nosotros hemos sido llamados y hemos sido elegidos como hijos de Dios a través del bautismo el que es hijo naturalmente hablando se transforma por el nuevo y definitivo nacimiento en hijo de Dios la filiación es una experiencia que nos acompaña a lo largo de toda la vida y por lo tanto el amor filial es la respuesta primera y siempre permanente al amor de Dios Padre que nos sale al encuentro aprender a ser hijo es aprender a ser hombre y aprender a ser hijo es aprender a ser amado aprender a recibir el amor nosotros no hemos elegido ser hijos no hemos elegido quien queremos ser inicialmente sino que hemos sido generados hemos sido elegidos y por lo tanto la filiación es siempre una respuesta esto es importante porque la tentación digamos prometeica del hombre moderno es considerar que uno es autónomo que uno es un individuo que con su libertad hace y deshace su vida y que hace lo que quiere y de alguna manera que sea autocreado rechaza la creaturalidad porque es autónomo uno es hijo la autonomía digamos está digamos en contradicción con la filiación la filiación es una fuerte afirmación de la vulnerabilidad de la contingencia de la dependencia de la sana dependencia humana y que ha de ser reconocida el hijo tiene esa tarea de reconocer que que ha sido amado que ha sido creado que ha sido elegido y que ha de responder es importante en este sentido desde la perspectiva del amor aprender a ser hijo aprender amar comienza con esta primera lección que es básica y fundamental a lo largo de toda la vida aprender a recibir el amor somos receptores el hombre es un ser receptivo la receptividad digamos es como una conjunción entre pasividad y actividad no se trata de una receptividad pasiva sino de una receptividad activa somos hijos y cada vez hemos de ser más hijos y por lo tanto nuestra libertad es radicalmente filial nace del amor y va poco a poco creciendo en la medida en que somos hijos somos cada vez más hijos en cuanto que recibimos más el amor y a través de la fraternidad se enriqueza esta experiencia de la filiación esta experiencia de la filiación está digamos inseparablemente unida a lo que significa poco a poco ser hombre y está unida digamos en la pedagogía de la espiritualidad matrimonial y familiar a todo lo que significa digamos el dinamismo bautismal de la vida en la vida cristiana está unida en primer lugar a una virtud fundamental de la vida cristiana y de toda espiritualidad que es la humildad el hombre es humilde porque es criatura el hombre es humilde porque ha recibido el don de la vida que tenemos que no hayamos recibido y la humildad por lo tanto nos invita a reconocer lo que hemos recibido todo quien soy yo pues lo que he recibido y todo lo he recibido y lo he recibido gratuitamente lo he recibido no porque yo sea mejor que otros sino incondicionalmente lo he recibido gratuitamente la humildad como fundamento y cimiento de toda la vida espiritual que es una virtud que hace que el hombre mire a su creador hace que se mida con el creador la palabra humildad significa humus quien soy yo y quien es Dios es una virtud por lo tanto que nos ayuda a situarnos bien en la vida yo soy quien soy delante de Dios la humildad filial está unida como saben a la obediencia que significa también de nuevo una virtud receptiva que significa aprender a escuchar el hijo como saben no sabe hablar y necesita escuchar para poder hablar es preciso escuchar hoy se habla mucho de una cultura del diálogo en el matrimonio el diálogo en el matrimonio el diálogo en la familia los hombres del diálogo no son los que más hablan los hombres del diálogo son los que más escuchan y por lo tanto el hijo ha de escuchar aprender a escuchar y por lo tanto a escuchar a las personas que más leaban que es sus padres y Dios de ahí nace lógicamente de la humildad y de la obediencia de esta capacidad creciente de escucha no solamente que el niño empiece a hablar a su debido tiempo sino que lógicamente empieza también a relacionarse con sus padres y con Dios con esa relación paterno filial que marca lo que es la virtud de la piedad filial ese acompañamiento que hace la familia del niño en su despertar religioso que se va dirigiendo a sus padres y se va dirigiendo a Dios de la forma más natural igual que aprende a hablar aprende la lengua del amor aprende la lengua de la oración que es dirigirse a sus padres y a Dios experiencia básica de esta virtud de la piedad filial es la gratitud el niño tiene que aprender a dar gracias y como bien saben pues el niño no nace virtuoso no nace humilde no nace obediente no nace con la piedad filial y no nace agradecido y por lo tanto hay que enseñarle al niño la virtud de la gratitud la virtud del agradecimiento cuando tienen niños pequeños pues como se dice le das una chucha al niño como se dice y el niño ya se ha metido el caramelo en la boca y ya no puede hablar que quiere decir que para agradecer hay que tener la boca vacía y para tener la boca vacía es necesario digamos educar en el deseo la gratificación inmediata impide la gratitud esa educación de darle al niño a cada instante lo que pide mamá yogur mamá tal mamá siempre con la boca llena un niño siempre con la boca llena será incapaz de hablar tenemos muchos niños que son analfabetos porque no hacen más que comer y comer y comer y comer y están muy regordetes con cierta obesidad o cierto sobrepeso pero no agradecen y hay que aprender a agradecer agradecer significa tener la boca vacía y no solamente reconocer el don que ha recibido sino reconocer al donante agradecer cuando es muy intenso hace crecer la relación paterno-filial porque el niño agradece no solamente de palabra sino a través de la acción dice un autor que cuando el agradecimiento es muy intenso la palabra se transforma en acción y el niño poco a poco va mostrando en su familia que agradece porque colabora agradece porque ayuda todas estas virtudes que son virtudes que hay que practicar durante toda la vida también los abuelos siguen siendo hijos también los adultos siguen siendo hijos y por lo tanto estas virtudes nos acompañan a lo largo de todo el periplo y de todo el itinerario de la espiritualidad conyugal y familiar la experiencia de la fraternidad pues enriquece la experiencia de la filiación fundamentalmente nos ayuda a comprender que no tenemos solamente que aprender a recibir el amor tenemos que aprender a compartir el amor no somos hijos únicos no somos los reyes no somos los emperadores del mundo no somos ni huérfanos ni hijos únicos y por lo tanto los hermanos nos enriquecen en nuestra experiencia de filiación y nos ayudan a avanzar podríamos decir en una segunda lección de la vocación al amor que es que el amor no solamente se recibe sino se comparte ser hermanos es haber recibido el mismo don y por lo tanto reconocer en el hermano que el mismo don del amor conyugal se ha hecho fecundo también en otras personas y por lo tanto el hermano es el lugar de la bendición para mí el bien de mi hermano es mi bien efectivamente no es fácil la relación fraterna desde muy antiguo Caín y Abel Esaú Jacob José y sus hermanos y pasando por los dos hermanos de la parábola del hijo pródigo es necesario aprender a ser hermanos y bueno pues los hermanos normalmente se pegan discuten y bueno pegarse está bien porque indica roce e indica amor entre amor fraterno a veces se expresa así pegándose y para eso están los padres para separarles pero es toda una escuela la escuela de la fraternidad que es una primera socialización del niño y del hijo que es fundamental para la vida social después tendrá que pegarse con muchas otras personas tendrá que lidiar con otros mundos cuando se relacione con otros y por lo tanto es un ámbito de socialización primera fundamental que se da ya dentro de casa aprender a compartir aprender a prestar los juguetes al hermano aprender a servir todas las virtudes de la fraternidad la generosidad la solidaridad ese saber digamos anteponer al otro no simplemente digamos conjugar el yo sino el tú y por lo tanto la riqueza que suponen los hermanos como bien saben es mucho más fácil educar a una familia numerosa que a un hijo único porque los hermanos ahorran a los padres mucho trabajo mucho trabajo ese roce entre los hermanos hace que poco a poco se vayan puliendo las aristas que todos por el pecado y el pecado original tenemos y poco a poco se vaya haciendo verdaderamente un sujeto más virtuoso como saben la experiencia de la filiación y la fraternidad están íntimamente unidas a la iniciación cristiana la iglesia acompaña este proceso humano educativo con los sacramentos de la iniciación cristiana que son fundamentales y por lo tanto la espiritualidad conyugal y familiar es una espiritualidad radicalmente sacramental el bautismo la eucaristía la confirmación y la penitencia como los cuatro sacramentos que van configurando este lento proceso de maduración y de crecimiento en las virtudes de los hijos y de los hermanos el hombre como ven camina lentamente aprende lentamente nace prematuramente porque en fin un potrillo a los pocos minutos está en fin correteando por el prado y el niño pues tarda en fin casi un año y algo empezar a caminar y casi hablar lentamente la persona humana se va formando y va trazando relaciones que le van haciendo crecer la docilidad es la virtud filial y fraterna por excelencia esta docilidad que supone dejarse enseñar el niño quiere saber quiere aprender y ha de crecer y es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida porque insisto nunca dejamos de ser hijos nunca dejamos de ser hermanos estas dos experiencias son experiencias no electivas y esto también es muy importante estamos acostumbrados a identificar digamos lo más importante de la vida con lo que elegimos pues lo más importante de la vida no lo hemos elegido no hemos elegido nuestros padres no hemos elegido a nuestros hermanos no hemos elegido donde nacer no hemos elegido nuestro nombre no hemos elegido nuestros apellidos se nos ha dado y por lo tanto el amor tiene siempre razón de primer don esta lógica sacramental es la lógica del don la lógica del recibir y la lógica del compartir y así experimenta el niño que la fe se comparte que la vida se comparte que se vive en comunidad y que los sacramentos van poco a poco como introduciéndole en la vida divina los sacramentos que son signos o símbolos son los dos términos que la teología utiliza para definir los sacramentos y que poco a poco el niño tiene como que ir aprendiendo a descifrar los signos siempre nos remiten a otro los signos tienen una estructura de significante significado y poco a poco el niño no solamente tiene que aprender el lenguaje oral sino también tiene que aprender el lenguaje del amor y el lenguaje de los signos a descifrar el misterio de la vida el misterio de la realidad el misterio que está detrás de lo que vive que es siempre digamos más allá de lo que él percibe más allá de lo que él vive y en el fondo está invitado a relacionarse con Dios la lógica de los sacramentos que está fundada en la creación el pan el vino el aceite el agua que es lo más común que él convive en casa y en cada cosa el niño está llamado a descubrir que hay algo más que hay algo más y que los sacramentos unen el niño vive fundamentalmente esa unión afectiva con sus padres desde pequeño y el afecto de pertenencia es el afecto del niño que pertenece a otros ese afecto de pertenencia que hoy los psicólogos dan tanta importancia a través de la teoría del apego porque supone digamos una primera identidad del niño un primer afecto sobre el cual se va a construir toda su personalidad este afecto de pertenecer a otros cuando un niño le preguntas quién eres el niño pregunta yo soy de mis padres en Castilla no sé si aquí también en Valencia pues te preguntaban tú de quién eres quién eres es la pregunta de quién eres y cuando estabas en un pueblo y decías de quién eres pues inmediatamente te habían sacado todo el árbol genealógico y sabían un montón de cosas de tu tío de tu prima de tu sobrino de tu abuelo porque como todo el mundo era pariente en el pueblo te quedabas asombrado de todo lo que sabían de ti en un momento haberles dicho soy de Pedro y Antonia bueno ya ya sabían vamos vida y milagros te situaban perfectamente digamos en la red de relaciones en una comunidad de un pueblo y también de algún modo en una comunidad cristiana este afecto de pertenencia después se va a ir poco a poco transformando en el niño va a ir creciendo y va como a ir floreciendo toda su afectividad todo su mapa afectivo nace después el afecto de propiedad no solamente pertenezco a otro sino que podrá decir mi familia mis padres mi familia noten que el afecto de propiedad es primero yo pertenezco a otro no es yo tengo esto sino yo pertenezco a otro y perteneciendo a otro estos son mis padres esta es mi familia después dirá el niño este es mi juguete cuando poco a poco vaya entendiendo que hay cosas que se le encomiendan especialmente a él y que recibe y que tiene que cuidar y tiene que custodiar porque son suyas mi juguete mi camión mi muñeca pero después verá también otros sentidos del afecto de propiedad que es mi hermano y finalmente mi cuerpo mi cuerpo que es mío pero en un modo de muy singular porque no es un camión ni es una muñeca sino que soy yo mi cuerpo soy yo ese descubrimiento de la afectividad que está unido a nuestra identidad y a nuestra corporidad y que el niño tiene que ir progresivamente descubriendo el cuerpo es centro de toda la sacramentalidad cristiana el cuerpo es sacramento de la persona todos los sacramentos como saben nacen de la eucaristía y se dirigen a ella porque la eucaristía es el sacramento del cuerpo es Cristo quien nos ama entregando el cuerpo quien nos dice quienes somos porque hemos recibido un cuerpo a la luz de su cuerpo somos incorporados a la vida de la iglesia en el bautismo y el cuerpo es sacramento de la persona es fundamental que toda la espiritualidad conyugal y familiar es una espiritualidad del cuerpo del cuerpo recibido del cuerpo donado del cuerpo que se hace fucundo del cuerpo glorificado es el camino del amor que se recorre en la vida corporal la experiencia de la esponsalidad es ciertamente la experiencia de la libertad que se hace dramática y es el momento de la vida después de la batalla de la adolescencia que no es tan dura no se asuste no hay que exagerar no hay que la palabra adolescente a veces levanta inquietudes en el mundo adulto pero yo creo que levanta muchas inquietudes hoy en el mundo adulto porque hay mucho adulto adolescente y entonces se ven reflejados como en el espejo y se encuentran con su propio digamos talón de Aquiles hay algún autor que dice que hoy la adolescencia ha desaparecido porque como todos somos adolescentes no hay tal crisis todos somos adolescentes todos somos jóvenes hasta los mayores casi a una persona si no dices que está muy bien y que es muy joven y que está muy joven pues casi parece que le faltas al respeto cuando en realidad las canas y la sabiduría pues deberían ser algo pues a llevar muy a gala y que nos haría mucho bien aprender a envejecer el anciano en su sabiduría forma parte también de la espiritualidad conyugal y familiar la adolescencia es esa crisis en la que él el joven la persona ya no le vale con ser hijo y ser hermano quiere saber quién es y digamos pone entre paréntesis estas primeras respuestas identitarias de su vida y ahora quiere él dar una respuesta por sí mismo es necesario pasar esa crisis y es necesario superar digamos esa fase narcisista de mirarse al espejo el drama del adolescente que se mira al espejo y dice quién es el más guapo de todo el barrio o quién es la más guapa de todo el mundo pues esa crisis entre la vida digamos infantil y la vida adulta recuerdo aquí una profesora del instituto que nos ponía siempre esta imagen para visualizar lo que era la adolescencia imaginemos un joven que tiene un pie en una barca y el otro está en el aire y está digamos a punto de ponerla en la barca de la adultez pero hay una marejada y una inestabilidad y un desequilibrio evidentemente que el adolescente desequilibrándose desequilibra a todo el que está a su alrededor y es fuente de santificación para sus padres para sus hermanos en fin hay que saberlo llevar con paciencia ejercita la paciencia ejercita los límites de los padres y lo que necesita el adolescente verdaderamente son unos padres que le quieran unos padres que están ahí que ponen límites y que están dispuestos digamos a dar su brazo para que para que el adolescente luche y le pongan límites y por lo tanto no hay que desfallecer en esa en esa etapa por larga que sea hoy la adolescencia tiende a ser interminable porque la gente no termina de madurar madurar y eso incapacita para la esponsalidad la esponsalidad es una experiencia que supone el don de sí que supone la entrega de una persona descubrir que el significado del cuerpo es un significado esponsal el cuerpo no tiene solamente un significado filial y fraterno sino que el cuerpo está hecho para la entrega la vida es para darla la vida es para entregarla y por lo tanto hay que ayudar a los jóvenes a descubrir este significado esponsal del cuerpo en la familia para que lo puedan entregar un joven que descubre el significado esponsal del cuerpo es un joven que ya está viviendo su experiencia vocacional del don de sí y de la entrega el amor esponsal que tiene esas dos modalidades el amor conyugal y el amor virginal y por lo tanto así como siempre tenemos delante de nosotros otra forma de ser hombre ser varón o ser mujer siempre tenemos delante de nosotros otra un modo diferente de vivir la esponsalidad la conyugalidad o la virginidad es el drama de la vida porque la esponsalidad es una experiencia electiva una experiencia que pone en juego la libertad y prueba la madurez de la libertad de una persona noten que la libertad mayor no es la libertad de elegir cosas sino la libertad de elegir personas estamos acostumbrados a manejar un concepto de libertad como simple potencialidad de posibilidades yo me siento más libre si voy a una gran superficie y tengo 8.000 tipos de espaguetis para elegir porque así puedo elegir más y me siento más libre la paradoja es que después de estar 20 minutos recorriendo pacientemente la gran superficie y los 8.000 tipos de espaguetis que me ofrecen no sé qué espagueti elegir y me doy la vuelta veo la oferta 3x2 pienso que me iban a engañar con los 8.000 espaguetis salgo engañado pero contento y vivo al dictado de lo que el publicista y la sociedad del consumo pues me dicen salgo muy contento y según salgo pues la de la caja debe pensar otro que ha picado 3x2 3x2 por lo tanto esto es lo que les pasa muchas veces a los jóvenes que creen que viven muy libres y viven al dictado de la moda esclavos de una sociedad del consumo que hace digamos el deseo y la libertad del hombre pequeña la libertad más grande es la libertad de elegir personas esa libertad hoy da miedo porque vivimos un mundo que establece digamos vínculos con gran timidez hay una crisis muy profunda de la promesa los vínculos las relaciones se viven siempre digamos desde la provisionalidad y por lo tanto el hombre tiene miedo a prometer prometer es dar la palabra y hay palabras que no se lleva el viento dar la palabra significa comprometerse y comprometerse definitivamente totalmente y por lo tanto hay que educar para este momento de la esponsalidad es el gran reto que tenemos en la sociedad que vivimos de que los jóvenes verdaderamente vivan el compromiso y la promesa no como algo contrario a la libertad hoy el joven ya digo evita a través del whatsapp a través de las redes sociales a través de lo que es el compromiso si a algún joven le preguntamos si va a ir a la jornada mundial de la juventud arcaicovia pues nos dirá en principio sí en principio pero si un minuto antes de que se cierre la inscripción le sale un plan mejor un plan alternativo de en fin un interrail por toda Europa te deja vendido ahí te deja tirado ¿por qué? porque si la libertad es posibilidades y apertura de posibilidades no quiero perder ninguna posibilidad la vida es breve y por lo tanto será incapaz de prometer nada será incapaz de comprometerse definitivamente será incapaz de matrimonio y por lo tanto el reto como ven es generar una persona capaz de esponsalidad capaz de vivir esa vocación y de responder a esa invitación que le hace Dios a través de Cristo en el misterio pascual de entregar el cuerpo de entregar la vida a otra persona y tanto el camino de la virginidad como el camino de la conyugalidad son caminos que amplían el horizonte de la persona la hacen madurar y la hacen crecer lógicamente la virtud de la esponsalidad es la virtud del amor fiel del amor que permanece en el tiempo de un amor para siempre de un amor que no deja de crecer porque la fidelidad no es solamente aguantar la fidelidad conyugal no es simplemente soportar los defectos ajenos sino que es como dice Gabriel Marcel una fidelidad creadora una fidelidad que renueva incesantemente el amor porque está siempre unido a la fuente es como el agua viva que siempre está unida a la fuente y por lo tanto siempre es fresca siempre corre y siempre genera vida porque el amor conyugal o el amor esponsal es generativo y por lo tanto la paternidad y la maternidad no son experiencias electivas no son experiencias directamente elegidas elegimos casarnos y el amor esponsal el amor conyugal es siempre fecundo está llamado a la fecundidad el amor verdadero siempre es fecundo vivirá la fecundidad en la paternidad o maternidad de un modo o de otro también los que no tienen hijos los que Dios no los concede hijos viven otros modos de fecundidad la fecundidad espiritual la fecundidad de la adopción la fecundidad de la acogida la fecundidad habitual del matrimonio son los hijos y por lo tanto quien elige ser esposo se está ya transformando en padre y madre está dispuesto a acoger los hijos está dispuesto a acoger los hijos que Dios le dé y por lo tanto la paternidad y la maternidad son experiencias intrínsecamente unidas a la maternidad la paternidad y la maternidad no se pueden vivir desde el deseo tienen que vivirse desde el don desde la grandeza que supone que Dios que es creador quiere que los esposos sean procreadores sean colaboradores en la obra creadora de Dios en esa obra tan maravillosa de traer la vida al mundo y de generar hijos y de generar hijos de Dios y esa es la vocación de los cónyuges a través de colaborar con la obra creadora de Dios a través por lo tanto de estas cuatro experiencias filiación fraternidad esponsalidad y paternidad y maternidad se va entretejiendo lo que es la comunión conyugal y la comunión familiar hace falta construir comunión hace falta construir y edificar la casa y la familia fíjense que la persona a través de sus relaciones constitutivas de ser hijo ser hermano ser esposo y ser padre vive fundamentalmente en el ambiente de la casa la importancia simbólica de la casa el lugar donde hemos nacido el lugar donde hemos crecido y a partir de la casa se abre para el hombre otros dos ámbitos fundamentales que le hacen crecer y despliegan toda su potencialidad toda su humanidad que es el templo y la ciudad estos son los tres ámbitos fundamentales a los que hable la comunión conyugal y familiar que hable a la comunión social con los demás y a la comunión con Dios en la iglesia a través del templo el hombre para vivir una vida equilibrada necesita estos tres ámbitos la casa el templo y la ciudad que muestran como el hombre tiene una vocación al donde sí a salir al encuentro de otro sea en el ámbito del templo sea en el ámbito de la ciudad por lo tanto la casa no es un lugar cerrado no es un refugio emotivo no es un grupo estufa como a veces le gusta decir al Papa Francisco sino que es fundamentalmente un útero espiritual como se decía antiguamente en la Edad Media la casa se convierte en un lugar de generación que genera vida vida divina y que por lo tanto se transforma en un santuario en un templo y vida social la ciudad tenemos hoy un mundo que como saben pretende vivir simplemente en el mundo sin templo secularizado y sin casas prácticamente por la crisis de generatividad que vivimos una familia muy reducida muy privatizada y por lo tanto lo más común es la ciudadanía una ciudadanía que es impersonal porque es la pretensión de vivir una concepción antropológica fundada en una fraternidad sin paternidad el ciudadano es un individuo que está un poco huérfano un poco perdido en el mundo porque no tiene padre y vive lo que es la relación fraterna la relación de igualdad con los demás ciudadanos pero sin saber muy bien quién es ni tampoco podérselo decir los demás vive en el mundo es ciudadano del mundo ciudadano Kane pero sin una identidad sin un origen y tampoco sin un destino y de ahí la desorientación la confusión de muchos de nuestros contemporáneos que eso sí viajan mucho se mueven por aeropuertos estaciones los que hemos de viajar de un sitio para otro pues nos llama la atención esta sociología de la gente en movimiento no se sabe muy bien hacia dónde pero todo el mundo se mueve la vida es móvil móvil uno va en un tren y en cuanto suena un móvil todos echamos la mano al móvil porque seguro que es para nosotros pero en fin nos sabemos muy bien a veces nos movemos pero sin saber exactamente hacia dónde puede ir nuestra vida por ello el tercer punto que quería tocar brevemente no sé a qué hora tengo que terminar ya bueno pues termino ya porque lo que he dicho es suficiente en dos palabras resumo los dos últimos puntos la vocación de la familia al amor es una vocación generativa y educativa la educación es el corazón de la espiritualidad conyugal y familiar una familia que no educa no tiene alma y por lo tanto necesitamos no familias agregativas simplemente que que se juntan que se aglomeran sino familias generativas y educativas la familia educativa es aquella que entiende que el don que ha recibido instituye la tarea de generar personas generar y educar y educar siempre y educar en todos los momentos fundamentalmente a través de la vida cotidiana a través de prácticas concretas educativas y actos educativos que van haciendo crecer la familia por eso es muy importante las prácticas educativas ahí en el texto que entregaré explico un poco lo que son las prácticas acciones que realiza toda la familia como es por ejemplo celebrar un cumpleaños como es ir a misa juntos como es comer juntos como es jugar juntos acciones acciones que realiza toda la familia y que van promoviendo el bien de cada uno que se pone en juego y crece a través del servicio y por lo tanto lo que significa la obra educativa de la familia que es fundamental para vivir su espiritualidad conyugal y familiar yo creo que con esto más o menos básicamente y sintéticamente lo que quería decirles lo he dicho ahora a lo mejor ustedes seguro que completan y enriquecen mi intervención muchas gracias pues gracias por la conferencia por la reflexión que nos ha dado ahora pues pasaremos a preguntas pero antes el recordarles que la última conferencia del 25 de mayo la espiritualidad en la viudedad y en la vejez y con esto completaremos el ciclo de la espiritualidad cristiana en las etapas de la vida que comenzó con la llamada a la santidad de todos clave de la misericordia de Dios y en cuatro conferencias más pues hemos ido recorriendo las distintas etapas de la vida la niñez la juventud la juventud la familia y en la última viudedad y vejez que será impartida por don Luis Sánchez que es el presidente de la comisión diocesana de pastoral de los mayores y que está aquí presente bueno pues ahora pues pasamos a preguntas procuren ser concisos porque así pues se pueden hacer más preguntas porque el tiempo que tenemos va a ser un cuarto de hora ¿sí? ¿ya más? bueno yo lo que lo que quería decir es que aparte de que estoy de acuerdo con lo que ha dicho es que creo que lo fundamental en la familia es bueno el amor conyugal pero hay que ver lo que debe englobar el amor porque muchas veces confundimos el amor que se casan y con la sexualidad y claro eso digamos que es una parte pero es que el amor requiere sobre todo pues un un respeto un respeto un diálogo el saber afrontar los conflictos que puedan que puedan pasar con los hijos con con el trabajo que es decir que hay que saber digamos estar abiertos a a dialogar y a a buscar digamos soluciones a los problemas que puede haber en la casa y tal y otra cosa que veo importante lo que he dicho al final es la educación está claro que si no tenemos los padres somos una pantalla entonces los hijos digamos que se fijan lo que normalmente ven en casa entonces si en casa no hay un ambiente ¿qué pasa? pues luego viene todo lo que estamos haciendo la violencia de género tal que yo pienso que es fundamental fundamental la educación si en casa no lo ve en casa no lo hay por lo menos que lo haya en las escuelas a partir de formar matemáticos ingenieros y todo lo que sabe lo que hay que tomar son personas que luego sepan respetar a los hijos a las mujeres y respetar pues lo que hace si el amor engloba toda la persona el amor es nombre de persona y por lo tanto por eso es tan central en la vida humana el amor es ante todo un acto un acto humano porque la persona es un ser agente es un ser operativo y por lo tanto a través de sus acciones se va personalizando o se va despersonalizando el amor es mucho más que respeto el amor es una unión afectiva que promueve a la persona y es enormemente activo enormemente operativo nunca está ocioso el que ama no puede disimular por lo tanto el que ama supera con mucho el respeto el respeto muchas veces puede ser simplemente marcar una distancia marcar una indiferencia yo te respeto simplemente puede entenderse como que no te voy a agredir pero en fin yo estoy convencido que si algún día me pasa algo en un viaje como me respetan tanto pues en fin me iré para otra vida porque si no soy capaz de llamar al 112 rápidamente desde mi móvil como me respetan mucho pues dirán pues no sé qué le ha pasado pero habrá que llamar respétale si dice algo no pues respétale entonces el amor es mucho más que respeto el amor promueve la persona y por lo tanto es muy exigente el amor como pueden ver en la vida práctica de las personas es decir todos los días se tiene que manifestar todos los días tiene que crecer y eso es la educación de los hijos amor amor y amor y eso significa estar mucho con ellos el papel de la familia es insustituible los padres tienen que estar mucho con sus hijos cuanto más mejor para poderles enseñar para que puedan como usted ha dicho bien ser pantallas pues hay que estar no vale la calidad hay que tener mucha cantidad de tiempo con los hijos y de acciones y obras son amores y no buenas razones y por lo tanto pues así crecen las personas amándose que es una tarea siempre ardua porque claro no es fácil no es fácil siempre amar hay dificultades amar y no ser amado pues lógicamente es fuente de sufrimiento y por lo tanto hay que aprender no solamente a amar sino a perdonar el perdón es una escuela del amor fundamental tanto en el matrimonio como en la fraternidad también y significa pues superar la ofensa y por lo tanto la centralidad del amor supone engloba toda la persona y toda la vida del matrimonio y la familia a lo largo del tiempo muchas gracias sí puedo decir una cosa el papa no habla de violencia de género habla de violencia doméstica se acaba de hacer la exhortación violencia doméstica no violencia de género apúntatelo Juan dios gracias por la conferencia y después de todos los ponidos en la vida en la vida se va a ser seguro porque la formación sexual de pequeños no hace dispara en los matrimonios ni familia ahora yo gracias a Dios que tiene 12 hijos de mi mujer estoy contento porque el ritmo de los sentimientos es donde ya vengo a ver la doy siempre hasta la que no ni que se ha preocupado a y la y la familia me están en la parte de lo que me llama y la familia que se ha seguro de ser que es la persona o a persona es la segunda va a es que yo siempre se le mucho que ni la vida de la vida la espiritual pero Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, muchas gracias. Es verdad. Es verdad que vivimos un mundo frágil, débil y hay muchas separaciones, muchas divorcios, muchas familias rotas. El plan de Dios, como he explicado, es la santidad de todas las familias. Y por eso, si vivieran esto a tope, con toda intensidad, no solamente no se separarían, serían santas, que es lo que Dios quiere. Dios no quiere familias rotas, Dios quiere familias unidas y familias santas. No solamente familias sanas, sino familias santas. ¿Cómo? Pues a través de otras familias santas. La familia evangeliza a la familia y llega, digamos, a todos los rincones capilarmente de la vida. Si me encuentro con un matrimonio feliz, pues yo, en los encuentros de familias que hacemos, cuando ven a los matrimonios los jóvenes, dicen, yo quiero una familia como esa. Y no son familias perfectas, ni son familias de vitrina. Son familias que luchan abrazo partido día a día por su amor, por su fidelidad, por sus hijos, por la familia. Porque han descubierto que esa es su vida y con todas sus limitaciones y todas sus caídas y recaídas, pues como usted dice, han encontrado la fuente del amor y viven y luchan. Y eso es lo que necesitamos, testigos del amor verdadero, que comunican a los demás allá por donde van que lo mejor que me ha pasado en la vida es mi marido, lo mejor que me ha pasado en la vida es mi mujer, el tesoro de mi vida son los hijos y por ellos voy a dar todo, todo, absolutamente todo, hasta la última gota de mi sangre, porque es lo que más quiero en la vida y por eso los voy a educar y voy a hacer todo lo que esté en mi mano por ellos. Y eso evangeliza, la familia evangeliza con su vida y evidentemente es una urgencia muy grande, la labor y la tarea de la pastoral familiar es ingente, hay una gran desproporción entre los pocos y los muchos, entre los poquitos medios que tenemos y para llegar a todos, a las parroquias y a todos los que somos, pero en fin, Dios lo que nos pide no es que arreglemos el mundo, sino que seamos santos nosotros, que empecemos por nosotros, que por mí no quede, que por usted no quede, que por nosotros que estamos aquí no quede, si nosotros aquí somos santos incendiamos Valencia y las familias y los matrimonios, el espíritu, vamos, prenderá con fuerza el fuego. Así que adelante. aquí hay otra y yo digo una cosa, que los cristianos no somos, no cristianos, los que no somos cristianos, que vivimos en el mundo, pero el problema está que nosotros vivimos en el mundo pero no debemos de vivir como el mundo, debemos de vivir diferente al mundo, que estamos en este mundo, porque claro, yo me siento como un extraterrestre, digo, bueno, que tengo que ir, que si no te vas es como si, entonces la gente está vacía, no encuentra, está muy vacía la persona, porque yo me quedo sola y no me voy a ir en el mundo, y si me tengo que ir, porque toca, porque te tienes que ir, entonces yo cuando vengo me encuentro todavía peor, o cuando llegue a ese sitio, o con más gente no me encuentro tan llena, no sé si me estoy explicando, y ahí tenemos que para terminar, que sí que he venido mucho de San Juan Pablo II, porque ha sido en la tierra mi referencia, porque yo los santos o los otros sí que han hecho cosas y tal, y le rezo, pero yo no he visto nada. Entonces, había sido San Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, solo referencia en la tierra, eh, San Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, y ahora el regalo que he recibido ha sido el del Padre Francisco, y le digo Padre Francisco en el mapa porque es como si fuera mi cura en la ropa, o sea, y así lo veo, tan como yo muchas veces hablo y digo solo de día yo, o sea, que me encanta, de nada, gracias a usted. Es decir, he querido señalar, el peligro de secularización ha estado siempre presente, es decir, fíjense que la dificultad del cristiano es, leíamos hoy en el oficio de la carta de Ocneto, eh, vivimos en el mundo pero no somos del mundo. Esto, eh, esta diferencia entre ser y estar, que tiene la lengua española tan hermosa, pues nos genera una dificultad porque, porque indica ya una tensión, ¿no? Ese ser del, eh, estar en el mundo pero no ser del mundo indica una tensión que, que está siempre amenazando, digamos, la mundanización. He señalado ese, ese momento de singular secularización que a mi modo de ver ocurre después del concilio matricano segundo, pero esto sucedió en todos los tiempos y la modernidad, digamos, se caracteriza por ser, digamos, un, un nuevo modo de ver al hombre, digamos, como si Dios no existiera, el sujeto secular, el sujeto secularizado, ¿no? Que es el, que es el hombre moderno, que vive como si Dios no existiera y como esto, si esto de la espiritualidad no fuera con él. Y por eso, pues, se mueve pero, en fin, Dios no cuenta para nada en la vida del hombre. Y creo que tenemos que evangelizar este mundo y ese es el desafío que nos muestra y que, efectivamente, los santos son los que han vivido esto, han, han, son tan cercanos a nosotros porque, porque nos enseñan a vivir humanamente y, sin embargo, eh, nos, nos, constantemente nos remiten a la fuente que es Dios y, y a, y a la plenitud a la que estamos llamados. Muchas gracias. Bien, pues, para el concluir, la última pregunta y así no esperamos a nadie. Una señal, gracias a Dios, que vean lo que me pasa, pues, si a uno le pasa también para que ten la satisfacción de que Dios le quiere, ¿no? Y es un poco de vida interior y el Padre lo ha comprendido muy bien. Pero resulta de que, yo que no soy cristiano, ¿no?, cada vez mejor, y sentirlo y que se noten, que se noten, que resulta que cuando, en los sitios que voy, o estoy, o en casa, o en el autobús donde vaya, o a la iglesia que voy, pues me voy detrás de alguien que está sola, porque hay pareja. Entonces, donde voy, allí me encuentro. Y resulta de que las personas que están, pues, yo le hablo como si fuera familia, como si la conociera de siempre. Y yo digo que el Espíritu Santo me la ha preparado, porque como estoy siempre muy sola, para acá, para allá, como dice el Padre, la ciudadana, que está, soy soltera, claro. Y entonces, pues, quiero decir que eso lo reciba desde mucho tiempo ya. Y cada vez lo veo mejor, que Dios me ve para las personas, para que yo sea feliz y me encuentre con todas. O sea, el alma de todas, se ve que Dios en ese momento las pone y todas contentas. Voy en el autobús, y hablo con todos. Y me sale sin querer. ¿Verdad? Juan, me comprende, ¿no? Pues yo quiero decirle, para mi satisfacción mía, decir, que Dios me ayuda, Dios me quiere y me está ayudando. Y él me contenta, y eso es. ¿Me habéis comprendido? Sí, sí, sí. Allá donde vamos, no hay, no hay, no hay extranjero. Eso es lo mismo. Tal vez, porque he correteado mucho por acá y por allá, y por eso, y eso lo llevo dentro, y para mí no hay extranjero. Y eso es un don que Dios me ha dado, y tengo que agradeciéndoselo. Y siempre le estoy dando gracias, y siempre le digo, escriba uno, escriba otro, y hago lo que pueda. Y todo es poco. Y con ganas ya de irme ya de una vez para allá. Eh, tranquila. Pues nada, muchas gracias. La vida del hombre es relación, pero también la vida del hombre tiene que aprender a vivir la soledad, que no es fácil hoy, porque el hombre está muy solo. Hay una soledad negativa, pero hay una soledad necesaria, que es esa intimidad que ha de vivirse en casa. El hombre vive fuera, pero vive dentro, y en la casa, como saben, hay tres grados de intimidad. Hay tres niveles de intimidad. El hall, las habitaciones comunes, que son el comedor y el salón, y después los dormitorios y los baños, que es un tercer nivel de intimidad. Es muy importante al hombre enseñarle a vivir la intimidad. Un hombre sin intimidad, que es pura apertura, pura relación, está vacío. Y necesita ese equilibrio, esa madurez, de saber relacionarse, pero también de vivir la soledad, porque el hombre tiene que vivir a veces delante de Dios y no va a estar con los demás. Y, en fin, el otro día le escuchaba al obispo de Bilbao, que contaba cómo le operaron. Él es médico, además, y todos los médicos ante el quirófano. Iba rodeado de los anestesistas y los médicos, y le iban animando y le iban conduciendo, pero que en un momento dado se vio él solo allí, en el quirófano, y solo. Y dijo, bueno, pues ahora a rezar. Dios y yo, porque ya ni los médicos ni los anestesistas, como que hay momentos en la vida en que hay que saber vivir esa soledad, para que nos enriquece también. Bien, pues le damos las gracias. Y aunque ya antes han hecho referencia al último libro del Padre Juan de Dios, es este libro, el sello en el corazón, el sello de espiritualidad matrimonial y familiar. Todo lo que hoy nos ha ido explicando, por aquí está mucho más el cimentado, y además es conveniente que esto que hemos escuchado así en una hora rápida, en las preguntas rápidas, pues con el libro en casa uno se lo lee, se lo medita, y como María, que dice el Evangelio, que meditaba todas estas cosas en su corazón. Pues aquí tienen la posibilidad de meditar todo lo que el Padre nos ha dicho en su corazón, en su casa, poquito a poquito y mes a mes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.